Música 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 Campana, campanita señores arrancamos con el evento estelar de la noche Levi Saúl Marroquín de Monterrey anda de blanco De rojo anda el gallito Flores También de Monterrey se están Retando, se están peleando Saúl Marroquín Subcampeón de la Copa Combates El año pasado el gallito Flores Pero no eres tú nada más puro video Para las redes sociales Ahí hablo con la gente del sauna Salen negocitos de allí Que no permite que Marroquín pueda conectar con contundencia El gallito Flores Que está marcando solamente Estira los brazos ahora combinando Lo detiene Marroquín Lo va a intentar llevar a la lona ahora Buen trabajo, óyeme Qué buena defensa del gallito Señor Vaya manera Atacando Saúl Marroquín Combate a Américas Oh, buscaba con la mano izquierda Lo lleva al piso Ahora el gallito Flores A Levi Saúl Marroquín Y de entregarse todos los días Buscaba con la rodilla El gallito Flores Pero ahí lo pega la caula ahora Eso es lo que tiene que hacer el negro Marroquín Pegar al gallito hacia la caula Y castigar con las rodillas Mantener la cabeza abajo Saluda 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 ya Ay Andrés Andrés estás en televisión Mírate nada más Sí, y además Yo creo que es un muchacho Que cesaba adaptar a las peleas Míralo Oh, cuidado Cuidado Que la broma La broma le podía salir cara Menos malo que Qué rápido Oye, eso es poner un espectáculo Me polvo de pie Porque no nada más son peleadores Este es el verdadero clásico Regio Exactamente Mi isra Esto sí es un... Oh, qué buen codo giratorio Oh, oye, oye Se parece Mano izquierda del gallito Señores Activaron el bocón de la candelita Candelita Se vive ese candada Se vive el mejor momento Para el gallo Flores Pero oye La recuperación del negro Marroquín Impresionante Sí, también respondió con la izquierda Acaba de recordar Que así perdió el gallito Contra el bullet Eso Para que finalice el segundo Andrés, lo tengo que decir De verdad Mira, los dos Los dos impresionantes Metralleta de golpes Ahora del gallito Flores Le devuelve también El negro Marroquín ¡Wow, señores! De un lado Y viene del otro Aquí no hay espacio Vamos a ir al corte Con esta imagen Perfecta El gallito atacando Vamos al corte Se va a acabar el segundo capítulo Corte Y ya venimos De regreso De regreso A través de la pantalla Esto va a explotar El gallito Flores De rojo Con relevisado El marroquín de blanco Hasta ahora Nada para nadie Bermúdez Se viene el bueno Se viene el último Se viene el definitivo Tercer capítulo Campana Quién se lleva la victoria De blanco Anda el negro Marroquín De rojo Anda el gallito La gente dice Gallito, gallito Vamos a ver A ver, a ver Qué pasa en este asalto Me acompaña Alberto del Río Me acompaña Israel Romo La reina Ivete Hernández Y el hombre Más serio De aquí Andrés Bermúdez Ay, ay, ay Cae Oye Óyeme 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 Sí, como dice Andrés Este, estos hombres Se conocen ya De mucho tiempo Los dos hasta llegaron A entrenar juntos Los dos llegaron A entrenar Con mi compadre El Greco Báez En algún momento Bien, bien, bien Vamos a ver ahora Ahí va de nuevo El gallito Flores Va de nuevo También Levy Saúl Marroquín Va a ser el último Minuto eléctrico Muchachos Qué preciosa pelea Muchas gracias Levy Muchas gracias Flores Gallito Negro Gracias Qué peleón Oye Si por mí Fuera Yo tiro un empate Ya 25 segundos Para que finalice La batalla Matada giratoria De Levy Saúl Marroquín Ahora Segundas a partir De este momento Es momento De matar o morir De toma y daca Se va a terminar El tercer y último Definitivo ¡Oh! 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 El gallito Flores Y Levy Marroquín Se dieron con todo Se acabó la batalla Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Alejandro El gallito Flores Parte del referee Molina Cara a cara Bermúdez Vamos al primer capítulo Campana Campanita Daniel Várez De España Haciendo su debut En combate a América Señores Este muchacho Pendientes De él Porque los reportes Que llegan De la madre patria Son impresionantes Aquí en México Y en muchos lugares En Latinoamérica Pero bueno Daniel Várez Viene con el prestigio De ser campeón Allá en toda Europa El campeón europeo En su división Haciendo su debut Aquí en Combate a América Por lo pronto Por lo pronto Ahí está El español El hombre Del calzoncillo En color rojo Recuerden ingresar A la página www.combateamericas.com México México Señor Israel Que no los escuchas Ahí está Bueno Sé que lo sabes Alberto Que te has presentado A nivel internacional Siempre hay un mexicano Viene el derribo Viene el derribo De Iván Hernández Señores Ahí adentro De la jaula Andresito No importa Ese palmarés Que puedas tener En otros lugares A la hora que entras A la jaula Sagrada de Combate Américas Es otro boleto Abogador Aprendí de los mejores Ay Bueno muchachos Volvamos a esto Mira Oye Impresionante Esto que está haciendo Iván Hernández Me da gusto Me da gusto Que a un muchacho Que tenían marcado Como el underdog Venga y esté poniendo Al español Contra la jaula Bueno Estaba agarrando De la jaula Várez Llega el refrit Como cual Chacho Deje ahí Bien Bien Chamaco Como me hacía mi abuelita Me daba unos manotales Quita la mano Ahí chamaco Que le quite la mano Vamos a ver Ahora se despegan En el centro De la jaula De nuevo Daniel Várez El hombre de España Anda De rojo De verde Anda Iván Hernández Que es de aquí De Monterrey La mano derecha De Várez Ahora la estiraba La derecha También la estiraba Iván Hernández Cuidado Que se tambaleaba El hombre de Monterrey Lo ataca Ahora Y es todo señores Por la vía Del knockout Cao La victoria Para Daniel Várez Ahí donde dice On up Mira Se prende Y se apaga Ya se venía tambaleando Ya se venía tambaleando Izquierda Y luego la derecha El recto Al mentón Directamente ahí fue Daniel Várez Esa mano izquierda Y luego la combinación Con la derecha Hernández Ya no estaba aquí El español No quería dejar dudas Aquí tambaleándose No pudo Iván Mantenerse en pie Incluso le veo La mirada perdida A Bermúdez Trató de defenderse Porque es un peleador Es un guerrero Oye Él cayó Noqueado La cara a Bermúdez Cara a cara Entre el Veche Cantú Y el Roquete Un año más Para Roquete En cuanto Para Bermúdez Campana a campanita Señores De esta gran pelea Una pelea eléctrica Para mí De las Que van a ser Más explosivas De la noche De Rock Cuando el Veche Cantú De negro Anda Joy Roquete Un especialista En la materia De las sumisiones Mientras que el Veche Cantú Un especialista En dar golpes fuertes Y si Quedó demostrado así En la última ocasión Frente al Pube Alvarado Son eléctricos De estos señores Al encuentro Iván ahora Va a buscar El derribo Joy Roquete Y dice el Veche Ahí no me vas a llevar Ahí no me vas a llevar Entonces Monterrey A través de una emisión Buena La combinación Del Veche Cantú Falla Joy Roquete Bien ahí El Veche Rodilla izquierda Persigue y persigue Roquete ahora Pero un poco más calmado Detenido también Con las piernas A este que es El Veche Cantú Le busca Y se hace de humo Se esconde ¡Vaya! Lo mandó directamente La Laura ¿Qué va a pasar? Vamos a ir al corte Vamos a ir al corte Sí señor Se va a acabar Se va a acabar Vamos a ir al corte Sí ya venimos Como el Veche Y este es Joe Roquete Mejor conocido Como el cazador Segundo capítulo De manera electric ¡Sante Bermúdez! Campana, campanita Señores Vamos para el segundo asalto El primero terminó Con candelita de sobra De parte del Veche Cantú Sobra Joy Roquete 10 segundos más 15 segundos más Y podía terminar la batalla Metralleta de golpes Ahora del Veche Cantú Señores De pie El de Monterrey Ha mostrado ser el mejor En esta batalla Y de nueva cuenta Ahí se viene la mano derecha En forma de recto Que le sacudió las ideas A este que es Joe Roquete Ahora de nueva cuenta El Veche Golpea Y sigue caminando Se le ha hecho de humo Prácticamente Roquete Señor Vamos a ver Porque Roquete insiste Pero no tiene un plan definido Al final del día Y sabes que Es raro Yo no sé A mí Yo recuerdo Dos años atrás Joy Roquete Pero el Veche Cantú Buena la mano izquierda Del Veche Ahora señores Al rostro de Joy Roquete Pero el frente Roquete sigue caminando Sí Tiene que O sea Yo creo que Ese primer round Lo perdió Un 10-8 Andrés No sé No sé Tú qué piensas América Se presenta señores En Monterrey Estamos a través de Univision Es bien complicado hacerlo Eso es complicadísimo señores Buena la mano derecha Buena la mano derecha Ahora Porque No deja de lanzar golpes Ahora la rodilla Que parece que lleva el piso El Roquete No es Roquete Es Roquete el que se monta Sí Pero mira Seguro Seguro El Veche O sea Que aquí Atrasito Tenemos a su papá Su mamá Bastante nerviosos Pero hasta el momento El Veche Creo que ha sido 50-50 Andresito No sé qué piensas Cuidado Cuidado Está en malas condiciones Ahora el Veche Tapeó Ah tapeó A ver A ver No 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 ha tapeado No ha tapeado todavía Bien salió Bien 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 Veche Buen trabajo también De Joey Roquete Este Los dos muchachos Brindándose Cuidado que parece que cierra ahora No 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 Ahí no Tiene sí La nuca está casi Por fuera El Veche cargando los hombros Al piso solar De Joey Roquete Para evitar esa sumisión No está muy bien El Veche se tiene que mantener Ah bueno Ahora se cambian las cosas A ver a ver a ver Dice que está bien Oye ya Le hizo como terminator Andres Dice que está bien Thumbs up Fulgar arriba Y da vueltas y vueltas Para evitar Siga avisando Dice que está bien Quedan 30 segundos ¿Será que sobrevive? ¿Será que sobrevive señores? A ver Ahí va a salir Ahí viene el Veche Para afuera Aprieta Roquete Oye que buena Que buena Cambios de Joey Roquete Para buscar Esa estrangulación De frente Lo que habíamos dicho Es un experto En la materia Sí 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 Muy buen trabajo Para cerrar Creo que bueno Por esto último Yo le daría El round a Roquete No sé ¿Qué piensas tú? Sí 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 Totalmente Sí 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 señor Ahí se abrió el espacio Ahora sigue Roquete A unos rodillazos Espectaculares Se emparejó La batalla Ahí señoras y señores Se empana Tercer capítulo Tercero Señoras y señores Ahí está Venga Bermúdez Campana campanita señores Aquí haciendo el trabajo Como siempre No creo que no Sí sí Lo mismo pienso yo Andres Está como que agarrando Su segundo Tercero Cuarto Quinto Aire Joey Roquete Y se le puede ir Esta pelea Por medio de los dedos Sí la confianza De Roquete Impresionante Bueno el gancho Al hígado Que precioso Gancho al hígado Ojo con ese Colazo Mírale nada más Los codos A Roquete Esos son como Como lanzas Andresito Sí señor A ver Mano izquierda Del Beche Cantú Tres minutos Restan todavía Pie de asalto Complicado Queda el Beche Algo que ni siquiera Habiéramos imaginado En el primer capítulo Trata de esperar Y de prender con las manos A Joey Roquete Y Joey Roquete Encendido Ya está encendido Ya ya Como dice Ya cambia Continuamente Se limpia la parte Del ojo izquierdo El estorba demasiado La sangre No lo deja ver Al 100% Del Beche Y ahí está Beche, Beche Dice la gente Mano izquierda De Roquete Ahora De Cantú Persigue Roquete El derribo Ahora Se le va a montar Con el gran lampao Ojo con los codos Va a buscar un codo Roquete Ahí está Bien complicado Ya no También Buscar la sumisión Alberto La sangre Hace resbaloso El cuerpo Del Beche Castigando con la mano derecha Ahora Joey Roquete Pendiente Mai Beltrán Pendiente Mai Beltrán En las rodillas También de parte De Roquete Ahora los codos De Roquete Al rostro Del Beche Cantú Señores Demasiado castigo Demasiado castigo Está pendiente Mai Beltrán Dos segundos En que momento Se dio la vuelta La tortilla Esta batalla Y señor Va a ser historia La batalla Muchísima sangre Es una carnicería El cuerpo Del Beche Cantú Cuando quedan Diez segundos Ya para que finalice La batalla Todavía buscando Le dio el cuello Ahora señores Cuidado Que puede ganar Por la vida De la sumisión Cuidado Ahí su victoria favorita Aprieta Roquete Dice el Beche Que está bien Se viene la campana Se viene la campana Y ahí está Señores Y señores Vamos a ir a la pausa Comercial En caso de usted Diga quién gana Corte Y ya venimos Combate Américas Extra Joey Embasador Roquete Subtitulado 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 Subtitulado